de este tema, nuestro equipo ha investigado más datos. Hemos acudido específicamente a la Dirección General de Transportes para darle seguimiento a la cobertura de este tema, en donde se ha logrado entonces constatar que este bus no cuenta con ninguna póliza de seguro vigente, así como también su servicio es irregular. Con nosotros está Maybol Saucedo para ampliarnos información. Adelante. Gracias compañeros y televidentes y es que el transporte extraurbano y microbuses también siguen siendo parte de estas estadísticas que dejan personas fallecidas y también personas heridas. Recordemos que la mañana de este lunes se registró un accidente de tránsito en el que el microbús de placas comerciales 568 BQB cayó al fondo de un barranco. Eso sucedió en la aldea Cocajá de San Miguel Tucurú Altavera Paz, en el cual falleció Lucas Chuc de 70 años de edad y al menos seis personas resultaron heridas, entre las cuales según los datos del Ministerio de Salud Pública fueron tres pacientes mujeres menores de edad trasladadas hacia el hospital de La Tinta, Altavera Paz dos pacientes varones quien tenían tratamiento ambulatorio y una niña de 10 años que se quedó en observación en el Centro de Atención Permanente Local. En este caso pues también en relación a los datos de estos de esas personas que conducen los autobuses o microbuses extraurbanos, pues para ello nosotros hemos abocado a la Dirección General de Transportes y es Héctor Ramírez que nos dará mayores detalles en relación a que si este microbús tenía seguro y demás. Sí, gracias. Pues luego de ver el accidente del día de hoy lamentando el fallecimiento de una persona que viajaba en esta unidad, pues nosotros verificamos en la base de datos y constatamos de que esta unidad por medio del número de placa no está registrado ante la Dirección General de Transportes y también se buscó en el sistema de seguros y tampoco le aparece que tenga la póliza de seguro vigente. Nosotros creemos que al no tener el registro acá en la Dirección General de Transportes hay dos opciones, una que pueda tener algún tipo de permiso municipal o bien que se trate de un autobús pirata porque no tiene ningún registro en esta independencia. Entonces ya estamos nosotros solicitando un informe a algunas de las municipalidades o a las autoridades que están en este lugar para que nos puedan dar un informe detallado y con esto pues poder detectar si estaba registrado como te comento algún tipo de alguna municipalidad o bien pues si se trataba de un autobús pirata. Lamentablemente pues la póliza no la no tiene registrada, entonces los gastos médicos de las personas que resultaron heridas, aunque ya fueron trasladadas a hospitales nacionales pues no van a ser cubiertos por ninguna segura ahora, pero sí por los hospitales de la localidad. Claro, en este caso sabemos de que no solamente este percance vial en relación al transporte colectivo se ha generado, sino también durante el fin de semana se dieron otros incidentes. ¿Qué datos se tienen con ello? Sí, ocurrieron tres accidentes de tránsito, dos de estos en ruta al occidente y una ruta al pacífico. De estos, los tres autobuses sí están registrados, afortunadamente pues no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales de vehículos y de las unidades de transporte principalmente, entonces nosotros estamos haciendo un llamado a los conductores para que nuevamente tomen conciencia. Habíamos iniciado el año con un accidente en la autopista Palín Escuintla, luego de esto se hicieron diferentes campañas y habíamos tenido una disminución en accidentes, sin embargo el fin de semana pues hubo un incremento nuevamente, un repunte y hacemos el llamado a los conductores para que siempre tomen sus medidas de prevención, verifiquen las llantas, verifiquen el sistema de frenos, luces, pero principalmente que no excedan los límites de velocidad, que sigan recordando que llevan su vida, que llevan la vida de los pasajeros y tienen que respetar estas vidas. No es posible de que sigan ocurriendo accidentes, que sigamos lamentando y aunque esto pues ya le corresponde al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, porque la Dirección General de Transportes pues es administrativa, si hacemos el llamado a los conductores y a los porteadores para que revisen bien las unidades. Muchas gracias Héctor por este detalle en la información y es que es importante destacar que al menos fueron unos 30 personas las que resultaron heridas durante el fin de semana, 22 de ellas fue en el kilómetro 136.5 de la ruta a las Verapaces en donde un microbus colisionó con un cambio y así también otros dos accidentes que se registraron uno en la aldea La Vega de Godínez que es ruta entre Pachalum y San Juan Zacatepeques, acá es donde un bus quedó volcado en la cinta asfáltica y también otro percance en el kilómetro 25.5 de la carretera hacia la costa sur en donde un bus impactó con una señal de tránsito, en este caso pues al menos son unas 30 personas las que resultaron heridas, otro de los percances también fue el de un bus extraurbano que se dirigía con rumbo hacia la antigua Guatemala, específicamente estaba en la aldea Juan Gastón, Juan Gastón, en ingreso a la antigua Guatemala en donde este bus al menos dejó seis personas lesionadas, así que con esta información en cámara Vilar Martínez retornamos con ustedes al estudio principal. Excelente, muchas gracias por los detalles, es de vital importancia que todos los propietarios y también pilotos estén conscientes del riesgo que es latente en carretera y sobre todo también estar conscientes de la necesidad que cuenten con una póliza de seguro vigente para poder cubrir todos estos imprevistos.